Ayer felicité, también se quedó esa imagen. Déjame ver, no, ya no me da tiempo hoy. Hasta ahora en Santiago, y es bueno llamar la atención sobre una situación que está pasando en Corazán, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, una de las instituciones más importantes y neurálgicas, porque lleva el agua que puede llevar salud, llevar vida, pero también puede llevar la muerte. Y está a Céfala. Me dicen que hay una situación, no lo puedo decir como algo absolutamente seguro, porque yo no he entrevistado a nadie ni he estado ahí, que hay una pugna entre dos personas que aspiran a dicho cargo, que es el ingeniero Andrés Burgos y Robinson Díaz, uno de los más problemáticos exdiputados del PRM y una de las personas que más problemas le causó al PRM, más problemas le causó a Luis Abinader, más problemas le causó a Paliza, el presidente del PRM, actual ministro administrativo de la presidencia, una de las personas que más problemas le causó a Andrés Cueto, que es el presidente del PRM en Santiago. Robinson Díaz, una persona muy, muy problemática, con un historial de agresividad hasta a mí me ha amenazado. Me dicen que se sacaron armas de fuego luchando por el cargo. Si eso es verdad, atención, presidente Abinader, atención, ministro Paliza, si es cierto que por estar peleando por el cargo de dirección de Corazán en Santiago, o la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, llegaron a desenfundar armas, no podemos darnos el lujo de tener a ninguno de los que sacaron armas, ni a aquellos que están peleando por un cargo, por encima de lo que el presidente decida. Si usted se acostumbra, ahí está Franklin Fermín, el de el MEICID, el Ministerio de Educación Superior, que si no es ahí, yo no voy. No señor, ningún funcionario puede exigirle, ni puede imponerle al presidente de la República, que lo tengan que poner de forma obligatoria en un cargo. Eso es un mal precedente y puede dar una intención de debilidad de gobierno. Si es cierto que se desenfundaron armas en Santiago, peleando por el cargo de la dirección de Corazán, ninguno de los que sacó armas pueden ser puestos ahí, porque están dando a conocer para lo que dan. Atención, gobierno, atención, Luis Abinader, atención, señor Paliza, ministro Paliza, si es cierto, lo repito, no sé qué opina el pueblo, si es cierto que en Santiago se sacaron armas, luchando a la brava por el puesto de Corazán, de la dirección de Corazán, ninguno de ellos puede ser director de Corazán, ni director de ninguna otra institución, porque esas son medidas que pueden llegar a los delitos penales, desenfundar armas por amenazas. No califican siempre que sea cierto. Si eso no es cierto, simple y sencillamente estoy hablando vacuencias. Así de sencillo y de fácil.